bueno pues este es mi segundo tutorial y ahora voy a explicar pues cómo se haría en una cabeza pero esta vez de perfil empezamos hacemos lo mismo que en el primer tutorial por si no recordáis dejamos el óvalo vuelvo a decir no tiene por qué ser perfecto porque luego no nos va a servir y ahora hacemos una y si tenemos la borbilla esté metida dibujamos la línea hacia adentro así que y la cabeza así y ahora la cabeza entra al cuello más o menos por aquí 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 estarán los ojos aquí la nariz y aquí la boca más o menos ya como dijimos en el otro tutorial y ahora hacemos la forma aquí están los ojos la nariz la boca la boca los ojos la boca Y las cejas Ahora La oreja Lo que decía en tutorial 1 Desde el ojo hasta el nariz El ojo Nariz Y el cabello Hoy vamos a hacerlo distinto Vamos a hacer el pelo rizado A cada uno le gusta la más Tirujar el pelo liso, rizado, corto, largo Así que eso No os tenéis que quedar por ningún tutorial Bien Pues esto es todo Ya tenemos la cabeza hecha de perfil Y ahora Vamos a dibujarla De tres cuartos ¿Cómo es de tres cuartos? Bien Lo mismo El óvalo Mirando al lado O sea que el eje ya no está aquí Ahora está hacia el otro lado Y los ojos No se hace los ojos Y volvemos Y volvemos otra vez a lo mismo Hacemos la forma Nariz Boca Nariz ¿Tus ojos? Tus ojos ców Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y ya lo tenemos hecho.